Yian ¡Qué pendejo! Yo acá hasta me adito Yo acá hasta me duermo, por el pin que tiene A mi no me haces nada, carnal A mi me acusan de ma... Y si me aditas... Y si me aditas te mato ¡Ato! ¡Ato, Mark! ¡Eres una napa cochina! ¡Hola, Mark! ¡Ay, aquí llego! ¡Adiós! ¿Cuándo es que te muele solo el tontito? ¡Gracias! ¡Abró! ¡Sí! ¡A todos los tucugrietos, entonces! ¡No! ¡Ay, no! Es que no llegué temprano al piso. ¡Oh, perfecto! ¡Ay, me! ¡Yis!